El territorio indígena de Abrojo, Montezuma se compone de cuatro comunidades, Piladecal, Abrojo, Montezuma, Alto Rey y Bajo los Indios. En total lo habitan unos 650 indígenas y 80 familias no indígenas. Ante la amenaza del coronavirus, ellos tienen muy claro que son muy vulnerables. Porque nuestra población es de alto riesgo por la posición geográfica donde nos ubicamos, por la composición económica y el acceso a vías también de transportarnos de cualquier eventualidad que se suscite. Entonces para poder desplazarnos se nos hace bastante difícil para salir afuera. Es por esta razón que la Asociación Indígena de Abrojo, Montezuma, ha tomado medidas para no permitir el acceso a personas no indígenas a su territorio. Sí, bueno, de acuerdo a las leyes que nos amparan también hemos tomado medidas en nuestro territorio para mitigar un poco el impacto de la pandemia del COVID-19 como restricción de ingresos y salidas dentro de nuestros territorios. Básicamente es no permitir ingresos de personas que no son habitantes del territorio y de manera regular los que sí son del territorio por necesidades ya, por sus labores o por cualquier cuestión que ocupen realizar de emergencia, de esos sí pueden salir. ¿De qué manera hacen ustedes estas regulaciones? Bueno, primero que nada tenemos tres puntos de controles de salida con cadenas atravesado en el camino de siempre y cuando nos mantenemos bajo la jurisdicción del territorio, ¿verdad? Sin salirnos afuera, nosotros podemos controlar eso cuando esté dentro del territorio. ¿Los vehículos de emergencia sí tienen libre acceso al territorio? Sí, bueno, como sabemos, todos los vehículos de emergencia tienen acceso de vía libre a nuestro territorio, ¿verdad? Como Fuerza Pública, Cruz Roja, cualquier organización gubernamental de apoyo tiene toda la puerta abierta para ingresar.